Y este es el estilo y el sabor Este es otro éxito más De la infamosa Ana Deysi La que representa a New Jersey Y las infamosas del barrio Veo en tus ojos El dolor Yo solo quiero La que amó Ven a mi lado Te haré olvidar A este idiota Que te hizo llorar Juraré El salud va para Steve, el infamoso Rojas Júndale sabor Para el más conocido que famoso El infamoso Buñas Arisa O de nada más que cuyón Para que lo goce En el rock Nueva York Alex Vicente El infamoso Jordan Y todos los infamosos del barrio Para que lo baile bonito La hijabosa Noelia Y su pequeño Ivancillo ¡Fan, fan, 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 fam! ¡Sí!